Parece un dispensador de agua tradicional, pero no tiene ninguna fuente del líquido cerca. La máquina crea el agua a partir del aire, un recurso disponible sin restricciones. Si uno mira un aire acondicionado, prácticamente ve como gotea agua cuando el motor trabaja. Es un concepto muy similar. Lo que la máquina hace es introducir el aire que está en el ambiente, ya sea en un ambiente abierto o cerrado. La pasa por un proceso de intercambiador de calor, el cual enfría el aire hasta el punto de condensación. Y ahí es cuando el aire se vuelve en agua. Y el agua ya transformada pasa por un proceso de filtrado físico, químico y biológico, para luego aumentar minerales. La máquina fue creada en Israel. Produce 900 litros de agua potable al día. Únicamente necesita electricidad. Es la primera vez en la historia de la tecnología de agua que tenemos una tecnología de agua sin agua. No tenemos fuente de agua. Es difícil entender cuándo se dice, pero es una tecnología de agua sin fuente de agua, solo aire. Siempre y cuando hay aire, hay agua. La máquina de gran tamaño permitiría abastecer escuelas, hospitales y residenciales. La empresa israelí trabaja en una más pequeña para uso en casas y centros de trabajo.